Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar sobre este menor de 12 años que había recibido un impacto de bala en su cráneo y lamentablemente falleció. Exactamente, y al parecer fue uno de sus primos sin querer manipulando el arma de fuego, el que lamentablemente acabó con su vida, Sofía. Sí, esto ocurrió en Corralitos, más precisamente en la calle Pacheco, al 8000 aproximadamente, en esa zona, donde justamente lo que ustedes relataban, allí Axel Pereira es quien recibe este impacto de bala. Fue trasladado a este lugar al micro hospital de Puente de Hierro, después de que un llamado 911 alertara acerca de la situación, el personal policial intentó reanimarlo, pero al ver que no podían hacerlo, inmediatamente lo llevaron hasta este micro hospital. Allí le dieron las primeras atenciones y detectaron que tenía muerte cerebral, por lo cual fue trasladado al hospital central. Allí, lamentablemente, a las 18 perdió la vida. Les voy a contar cómo sucedió esto. Estaba, bueno, este niño Axel Pereira, de 12 años, junto con su primo Ezequiel Freites, de 18 años, y otros primitos más, también menores. Y al menos lo que ha indicado Freites es que estaba manipulando el arma, que era una 9 milímetros versa, y que en esa manipulación salió el disparo, lamentablemente impactando en el plomo, impactó en la región occipital izquierda del cráneo del niño. Bueno, imagínense la situación, y es por eso que la fiscal Andrea Lazo lo va a imputar de homicidio culposo, que es escarcelable, sobre todo porque no tiene antecedentes, y todo indicaría que responde a esta hipótesis, de que habría sido un hecho accidental y no con una intención de perjudicar la salud de este niño. Por lo tanto, bueno, ahora hay que esperar que la fiscal que está llevando adelante esta investigación, bueno, finalmente lo impute por homicidio culposo. Gracias, Sofía. Muchas gracias.